Desde que se liberalizó el sector de las telecomunicaciones, estas compañías han estado a la cabeza del ranking del fraude, del ranking de las denuncias que nos plantean los consumidores. Es un sector con un sistema de productos y de servicios cada vez más complejo que genera una alta conflictividad que no siempre es bien entendida por el consumidor. Probablemente muchas veces se promete mucho más de lo que se va a cumplir por parte de los operadores. Te meten unos cobros que tú no sabes muy bien de qué son. Las facturas muchas veces son un poco confusas, porque te meten mensajes que tú no has hecho o minutos. Si tú tienes firmado un contrato de 70 euros, terminas pagando cerca de 100. La operadora me dice que sí, que tengo razón, que la oferta está hecha en septiembre, de 83 euros, pero que el sistema no lo reconoce o no sé qué. Vale, entonces ahora con Vodafone estoy en paz. Sí, tiro. Al contrario, ¿me debo a fondo en el ambiente en este caso? Exactamente. Total, que me arregla la factura, me dice que ya está el tema resolucionado, pero a los 10, 8 o 10 días otra vez me dice la operadora que tengo un lado de la pendiente. Y así llevo desde un montón de tiempo ya. Lo que se nos pide es que nosotros seamos capaces de convencer a los clientes, insistiéndoles, mareándoles, siendo pesados incluso, para que ellos adquieran el producto, sea como sea. Al principio te llamaban a lo mejor para darse de baja en uno de esos servicios, y tú no le podías decir que tenía otro más y otro más, tú le dabas de baja en ese, si se ponía muy pesado, le decías que era una cosa buenísima, pero si el hombre, yo me quiero dar de baja, yo no quiero pagar más eso, lo dabas de baja, pero no le decías que tenía dos o tres más. Clientes, asociaciones de consumidores, teleoperadores, que han trabajado para empresas de telecomunicaciones y que no quieren que se les reconozca para no tener problemas laborales en un futuro. Todos coinciden en algo. Las técnicas comerciales agresivas de las compañías de telefonía van en aumento. Esto hace que se sitúen en cabeza del ranking de las empresas que más quejas y denuncias acumulan por parte del usuario. La versión de estas empresas a las que se ha invitado a participar, no la podemos ofrecer porque han declinado dicha invitación. Miles y miles o decenas de miles de personas están sufriendo simultáneamente ofertas engañosas, ofertas que no se cumplen, problemas para darnos de baja, exigiéndonos que paguemos penalizaciones que ni siquiera aparecían en los contratos o que en cualquier caso son desproporcionadas, aplicación de cuotas por servicios que en ningún momento hemos solicitado, servicios que no tienen nada que ver con lo que nos habían ofertado, llamadas o contrataciones que no hemos realizado y que aparecen en la factura e intentan hacernos creer que lo que digan esas facturaciones va a misa, que no se puede cuestionar en ningún momento la existencia de posibles errores en la facturación. El canal telefónico que además es tremendamente inseguro, este canal sea en el que el consumidor al verse asaltado y tener que tomar decisiones sobre la marcha se encuentra más inseguro y suele verse sometido a situaciones de estrés a la hora de la contratación que no son nada recomendable. Además normalmente en horarios que lo que pretendemos es descansar, lo que pretendemos es preservar nuestra intimidad, nuestra privacidad, nuestra vida familiar y tenemos que atender sucesivamente por eso deberían de cumplirse y sobre todo la agencia de protección de datos debería de velar porque se limitara para aquellos usuarios que así lo declararan, así lo exigieran este tipo de agresiones publicitarias entre comillas. Un consumidor podría decir, mire vale, ya he escuchado su oferta, anote que a mí no me vuelven a hacer ningún tipo de llamada comercial desde su empresa, pero nunca anotan eso, no asumen que están obligadas legalmente a no hacer spam telefónico a un consumidor. Las telefonías tienen no solo a los teleoperadores que emiten las llamadas, sino que tienen a gente preparada especializada para meter presión a esos operadores y lo que quieren es con una presión que estás tú ejerciendo al cliente, que otra persona te está ejerciendo a ti, que convenzas a ese cliente para que pase por el aro, para que incluso, por librarse de ti, acepte el producto. Perdona, no te he entendido. Si deseas más información sobre el pago de una factura, di más información. Para salir, di salir. Más información. Te paso con un agente. Muy buenas tardes, hablas con Ina Gómez, dime que te puedo ayudar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a algún conocido hablar de forma negativa de un latinoamericano porque lo vincula a la persona con la que ha tenido contacto como teleoperador de su compañía, fundamentalmente, de telecomunicaciones? Y no eran ellos los culpables, eran las compañías que les indicaban, oye, como te dediques a resolver problemas, te echo a la calle. Tú estás aquí sencillamente para dar de alta contratos y si te llaman para plantear una reclamación, lo que tienes que hacer es intentar convencerlo de un nuevo contrato. Nos pasa todo. Tú levantas el teléfono y oyes a una sudamericana, señora, señora, diciéndote 40.000 veces tu nombre y nombrándote mucho y ya te dan ganas de colgar. Existe una ley estatal que regula el sector de las telecomunicaciones, la ley de protección de datos y 17 normas autonómicas que regulan el marco de protección al consumidor. Son las autonomías las que tienen las competencias para sancionar por fraude al consumidor. Es un sector que no deja de generar conflictividad y que las medidas que se están adoptando realmente no están sirviendo para paliar la cantidad de incidencias que genera. En OCU, en el año 2017, las consultas y reclamaciones relacionadas con las telecomunicaciones pasaron las 20.000 a lo largo de todo el ejercicio, pero es que en 2018, cerrada la cifra, a fecha de septiembre íbamos ya próximos a las 27.000 actuaciones. Pero que hay una sobreprotección a las multinacionales de este tipo. No me entra en la cabeza que puedan actuar con total impunidad y al final el consumidor les da igual. Se hacen las leyes para ellos, para proteger a las empresas, no a los consumidores. Lo primero es que se llaman a personas que no han dado sus datos. O sea, ha habido una trata de datos de esas personas, sus teléfonos, sus direcciones, sus servicios, la empresa que tienen, y si no tienen todos esos datos, también en las mismas llamadas los buscan. En España, la multa más alta que se ha dado por un fraude en materia de telecomunicaciones ha podido rondar los 3 millones de euros. Y cuando hemos calculado cuánto beneficio le había dado a la empresa el fraude, no habían sido 3 millones de euros, ni 10, ni 30. Posiblemente había sido una cantidad muy superior e incluso el fraude se ha seguido cometiendo después de haberse aplicado la sanción. Los sistemas de atención al consumidor de las propias compañías no están cumpliendo su función adecuadamente y muchas veces se convierten más en una muralla, en una barrera entre el consumidor y la compañía que en una ayuda. Yo ahora estoy aquí en consumo para el tema de que me respeten la oferta que me hicieron y a poder ser a ver si me abonan lo que yo he pagado de más, vamos. Lo que yo he pagado que me lo deuden, que me lo paguen, que me lo devuelvan y que me respeten la oferta que me hicieron en su día. Como Manuel, decenas de usuarios se ven abocados cada año a reclamar los derechos que consideran vulnerados. Para ello cuentan con las juntas arbitrales, donde según las organizaciones de consumidores se resuelve la mayor parte de los conflictos y así evitan la vía judicial.